¡Hey! ¿Qué pasa por locuras? Aquí Álvaro Habla en Minecraft y estamos una vez más en esta maravillosa serie de mods que tanto a vosotros como a mí nos gusta, más bien os encanta. Y bueno, pues la verdad que últimamente esto lo estoy subiendo toda la semana porque a mí me gusta, a vosotros os gusta y ¿por qué no vamos a subirlo? Y bueno, pues ya sabéis como siempre, como empezamos la serie de mods con unos saludillos, así que vamos allá. El primer saludo es para IamGameplays. Un saludazo para ti. Otro saludo para Vencero en Minecraft. Ferry... ¿Ferrial? Bueno, eso. ¿Qué he dicho? Otro saludazo también para Dabstead Music Legend. Otro saludillo para Griffitero Misterioso. E.g. Y el último saludo, pero no menos importante, para XaviGamer. Así que un saludazo para todos vosotros y un abrazo y vamos a empezar con la serie. Bueno chicos, lo primero es un día muy triste porque si entramos en casa está todo tranquilo. Si subimos no vamos a encontrar a nadie por mucho que subamos. Y es que Elliot murió. Elliot el guardia. Veréis una captura de la parte donde se me avisó de eso. Yo vine corriendo aquí y no había nadie. Mis hijos también han muerto. Entonces tengo que buscar un nuevo marido. Pero eso ya lo haremos más adelante. Así que nada. Es lo único que os tenía que decir. Vale, tenemos aquí el Lucky Block. Tenemos que tener cuidado que hay muchos bichos y todo. La serpiente por ahora no me hace nada. Así que no nos tenemos de qué preocupar. Ponemos el Lucky Block. Vámonos. LOL. Y bueno pues, qué guay, ¿verdad? Qué guay. Y por favor, ¿esto qué es? ¿Una fiesta de Creepers? No, si habéis visto eso. Tantas explosiones. Mira, esto cuando lo vimos lo de la lava significó Nether. Tantas explosiones no quiero saber qué va a significar. Algo malo tiene que ser. Pero bueno, vamos a ponernos positivos y a ver qué pasa hoy. He estado pensando y una explosión ha sido algo grande. Así que hoy va a pasar algo grande. Y vamos a ver qué es. Vale, aquí tenemos los hornos. Bueno, si cogemos esto y también cogemos esto y venimos aquí a la mesa de crafteo, son pepitas. Si lo ponemos así nos dan lingotes. Esto es aluminio. Y ahora creo que era así, exacto. Hacíamos uno y me lo llevo por si acaso porque no estoy segura. Y vamos a ir a un sitio que descubrí antes explorando. Bien, como veis estamos en una isla de slime como la que encontré yo que tanto me gustaba. Y bueno, pues está aquí al lado, ¿vale? Ahí está la entrada. Está justo en donde la encontramos antes de que yo tuviese que cambiar de mundo y todo por el problema que hubo. Y bueno, pues he estado buscando y a Merson también me ha ayudado. Y resulta que se puede aumentar la barra de vida. Eso se aumenta poniendo aquí una cosita. O aquí o en cualquier sitio. Entonces yo estuve también esperando, encontré una pirámide. Y en la pirámide estaba este corazón. Bueno, estuve viendo, Merson me explicó que eso aumentaba la vida y todo. Pero que era difícil que te lo dropeasen. Pero en esta isla hay más probabilidades de que te lo dropeen los slimes gigantes. Los que son grandes de verdad. De hecho, maté a uno y me dio el corazón amarillo. Salía de hecho una barra arriba que ponía slime boss. Así que nada, yo tengo aquí esto. Y ahora a ver si recuerdo... Bueno, recuerdo no. No me hace falta saber el crafteo. Yo esto necesito un hueso de este que lo sueltan los Wither Skeleton. Que me soltó uno... Mateo, uno me parece cuando fui al Nether porque lo tenía en los cofres. Y yo me acordaba y digo, creo que me soltó uno. Pero espero que sí. Y de hecho aquí lo tenemos. Una manzana de diamantes que se me ha olvidado. Tengo que ir ahora por ella. Y esto. Así que voy a poner manzana de diamante. Y ahora vuelvo. Mirad, mirad. Estos son los slimes que tengo que matar. ¿Y veis? Me ha soltado un corazón rojo. Perfecto. Y bueno, pues esto va a ser también una granja curiosa de experiencia. Y si puedo andar... Perfecto. Tengo que regular esto. Y bueno, pues ahora tenemos dos en vez de uno. Mejor. Vale, estamos aquí otra vez. Ya tengo aquí la manzanita. Y bueno, vamos aquí a la mesa de crafteo. Y creo que era así. Esto lo he hecho antes con aluminio. Un corazón de este. Y algo así era exacto. Ahora esto se supone que si yo vengo aquí y lo pongo... Ah, ¿no se puede comer? ¡No! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido! ¡Qué pavo tengo! ¡Qué pavo tengo! ¡Ah, no! ¡Espera! Si me lo como... Se están regenerando ahí corazones. Voy a hacer otra manzana de diamante. Debía haberme traído diamantes y todo. Ahora vuelvo. Vale, vamos a hacer esto. Cogemos... Aquí, ¿no? Aquí. Esto. Le ponemos lo que serían los cuatro diamantes. Aquí. Esto creo... Esto creo... En lo de aluminio. Vale. Supongo que esto es así. 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 Y así. Y ahora esto se usa con una manzana de estas. Así, así. Y así. Y si yo me lo pongo... Aquí. ¿Qué pasa? A lo mejor tengo que comer. Vale, me está aumentando la vida. Y ahora me faltaría este de aquí, que creo que es verde. Si le doy a la O. ¿Cómo se llama esto? Canister. Exacto. Es verde. Pues nada. El corazón verde supongo que será mucho más difícil de conseguir. Pero bueno. La cosa será ir despacito. Y pues vamos a matar algunos slimes a ver si sale algo. Antes he estado bastante tiempo matando slimes hasta que me ha salido ese grande. Y solo me ha salido uno. Así que a ver si sale otro. Pero solo me aumenta dos corazones esto. Porque la verdad es que yo creo que es poco. Y si yo me lo quito... Se me quedan. O sea, que si hago así... Este no se me coloca. Y este ¿para qué sirve? Para ponerlo aquí ya está. Pues nada. Y por cierto, he estado aquí porque creo... Bueno, creo. Me gustaría agrandar un poco la isla. Esta tierra la he tirado yo antes ahí. Y bueno, pues he encontrado una forma para... Esto es para que los slimes no me tiren fuera y no muera. Que es salir fuera... Vale, ahora no me sale. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahora me sale. Que me ha llevado un rato. Pero mola esta forma. Porque te hundes un poquito y ya puedes. Venga, matamos al slime. Ahora sale este más chiquitillo. Y ahora tú. Y bueno, pues nada. Voy a quedarme aquí. Vosotros no vais a ver mucho y ya está. Vale, pues llevo aquí un rato esperando y no aparece ningún slime. Así que yo creo que me voy a ir y vamos a ir a hacer otra cosa. Porque no pasa nada. Y pues yo no puedo estar aquí. Esperando así. Fuera de cámara cuando... Eso, pues me quedaré aquí esperando a ver si algún slime me suelta. Ya habéis visto que lo... Que sueltan eso, que no me lo he inventado ni nada. Así que nada, a ver. Me voy y a ver qué hago yo. Porque me gustaría seguir explorando otros mods. De este ya sé un poco más. Ahora tengo dos corazones más. Lo que pasa es que no sé si esto se puede amontonar y tener dos. O... No tengo ni idea. Así que de aquí cogeríamos dos diamantes, dos esmeraldas y dos de oro. Ahora nos ponemos aquí. Esto lo colocamos así. Y creo que el orden era el oro en medio, las esmeraldas arriba y el oro abajo. Y tenemos esto. ¿Que para qué sirve? No tengo ni idea, pero bueno. Vamos a ver. Necesito un bicho. Vale, el topo creo que no va a ser buena idea pegar al topo. Tres de daño hace. Pues... Vale, pues me quedo igual. Es decir, como si no hubiese hecho nada. Si mato a esto... Es decir, lo he matado de dos golpes y tenía 20 de vida. Creo. O sea, que esto tiene que... ¿Al segundo golpe hacen más daño o qué? Ahora que se está haciendo de noche, a ver si puedo comprobarlo. ¿Y por qué los árboles están así cortados? En fin. Vamos a ver. Y yo creo que para todo esto de mods voy a necesitar una casilla o algo por el estilo para poderlos usar. Así que vamos a construir algo interesante para esto. Vamos a llevarnos madera. Y bueno, pues allá vamos. Vale, pues así es como termina la casita. Es decir, el episodio no, la casa. Y pues yo creo que queda bastante chula. Es decir, vamos a darle una vuelta. No tenía pensado hacerla así. Desde el principio yo la quería hacer de madera. Pero dije, oye, si la hago de piedra. Y empecé a experimentar un poquito. Y pues así es como ha terminado. Vamos a darle una vuelta. Por aquí le tendría que poner tierra. Pero esto lo he dejado porque a medida que vaya sabiendo más sobre lo que vaya a hacer aquí dentro. Pues ir agrandando. Y bueno, pues del principio yo creo que aquí dentro voy a hacer cosas del tinker. De hecho ya he empezado. Y he hecho esto. ¿Cómo se hace? Pues con palos se ponen así. Así. Y me dan cuatro, ¿vale? Yo por ahora lo voy a dejar. Y también he hecho esta. Que es con una de esta madera. Y con esta arriba. No sé para qué sirve nada. Vale, he hecho otra bien. No sé para qué sirve. Pero por ahora vamos a dejarlo ahí. Y esto lo estoy sacando de este libro, ¿vale? Porque me tengo que meter mucho más en este mod. Ahora tocaría con un cofre. Voy a hacer todo lo que haya para ir sabiendo. Y lo primero será hacerse un cofre. Una vez tengamos el cofre. Ponemos esto arriba. Y lo tenemos. Esto es como un cofre. Pero, ¿qué pasa? ¿Puedo meter aquí? No. Solo puedo meter las cosas que yo saqué de aquí, ¿no? Vale, vale. Y si pongo... Y el hacha. Aquí tengo el hacha. Vamos a poner esto aquí. Y si pongo esto en medio... No, no se abre el cofre. Bueno, da igual. Vamos a ver. Lo siguiente. Lo ponemos aquí. Sería cofre con una mesa de crafteo. Una mesa de crafteo. Y esto. Es decir, vamos a necesitar bastante más. Vamos a dejar... Vamos a dejar y vamos a hacer ocho. Vale, perfecto. Perfecto. Y esto voy a hacer una cosa y... Porque se puede y no sé, me gusta más como queda esta porque si se me olvida algo pues lo puedo quitar. Y vamos a hacer unos cuantos más de madera. Y con esta madera cogemos y dejaríamos aquí esto ocho así. Esto así. Cuatro. Solo he hecho cuatro, pero yo quería hacer más. Vale. Creo que he hecho demasiado, pero bueno. Y se le da por ladrar al perro del vecino. Toma ya. Bueno, lo que vemos. Me sale grafiteo. Y una de estas. Y el perro me está poniendo de mala leche. Vale. Esto así. Esto arriba. Y esto para qué sirve. Vamos a ver. La vamos a poner aquí al lado. Vale. Esto vamos a ponerlo aquí. Y por ahora vamos a dedicarnos a construir esto ya que esto sale barato. Es solo madera por ahora. Así que vamos a seguir adelante y a ver qué seguimos. A ver. Lo siguiente sería esto. Y este material, ¿cómo se llama? Esto se llama Tool Forge. Y sale bastante caro porque hace falta cuatro bloques de hierro. Tool Forge. Este. Y hay de distintos materiales. Y esto se hace con Groot. Y el Groot se hace con... Sí, esto me lo dijeron que iba a necesitar mucho arcilla, mucha arena y mucha grava para una cosa que había del Tinker. Y bueno. Pues supongo que esto no sale más rentable, ¿no? ¿O no? Yo creo que el de abajo sale más rentable. Sí, pues nada. Tengo que ir a buscar. ¿La pala tiene fortuna? No. Me gustaría ponerle fortuna. Y bueno, pues voy a ponerme unas cositas en el inventario y a encantarme. Me voy a coger la experiencia y todo eso. Y ahora volvemos. Así que nada, entramos. Y a ver. Necesito un cofre, pero un cofre normal. De hecho voy a poner dos y punto. Y esto... Pues lo pongo así, por ejemplo. Y la mesa... Así. Vale, perfecto. ¿Y qué voy a hacer aquí? Pues voy a dejar todo lo que sería de esto. Lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos. ¿Y qué más he estado cogiendo? Grava. Grava y... Bueno, aquí tengo muchas cosas. Muchas, bastantes. En fin, vamos a poner aquí la grava. Y viene el libro. Vamos a seguir viendo. Y esto que lo he hecho de más. ¿Qué teníamos que hacer? Esto, el tool forge. Y el tool forge, que está aquí. No. A ver, esto se hace con esto. Y esto se hace quemando. Esto que es... Groot. Vamos a llamarle Groot. Que sale con arcilla, uno de arena y uno de grava. Y no sé cuál de los dos va a salir mejor. Así que voy a hacer una cosa. A ver qué me sale mejor a hacer y más rentable. Vale, pues sería lo mismo. Así que vamos a hacer tantos como podamos. Más. A ver, tampoco voy a hacer tantos. Porque la verdad que no sé si lo voy a necesitar tanto como me han dicho o menos. Así que hacemos esto y ya está. Esto lo ponemos ahí. Y vamos a ir a la sala de hornos a ponerlo a cocinar. Que también me interesaría tener una ahí abajo. Pero bueno. Vale, a ver, se han hecho 26. Esto y esto. Y esto solo sirve para quemarse. Así que voy a dejar que se queme todo. Y esto pues sirve para bastantes cosas. Así que voy a dejar que se quede ahí. Pero por ahora yo creo que tenemos ya de sobra con lo que se ha podido hacer. Tenemos más de un stack. Y bueno, pues la verdad que es muy bonito el mundo. Los árboles estos me encantan. De verdad, me encanta esta serie. Me encanta muchísimo. Y con esto creo que era así. Dos. Tres. Y no eran tres, pero bueno. Se me ha olvidado uno, lo sabía. Bueno. Pues voy a ver qué más voy a necesitar de valor después de esto. Vale, he visto que vamos a necesitar azúcar. Así que haber tenido estos cultivos aquí todo este tiempo no ha sido en vano. Así que vamos a coger todo esto. No, que lo quito todo. Y esto tampoco es lo que quería. A ver, ponemos esto aquí, esto aquí. Y esta de río no crece. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, pues yo ya he visto todo lo que vamos a necesitar. Bueno, todo no, porque era mucha información para mí. Y ya he traído todo. De hecho, vamos a empezar haciendo esto. Otro bloque aquí. Y me hace falta una mesa como esta. La Tour State Stadium. Que es con una mesa de crafteo. De estas raras. Y una cosita de estas. Así que cogemos esto. No, todavía no. Primero cogemos esto. No. Y hacemos así. Tour Station. Y ahora la metemos aquí en medio. Y nos lo da el Tool Forge este. Y no lo tires, no lo tires. Que cuesta cuatro bloques de hierro. Que eso es lo que más duele. Y aquí ya lo tendríamos. Lo siguiente que hacer. El libro. Sería esto. Vale. Lo siguiente. Lo siguiente. Ponía algo de los Ore Berries. Y es que. Ponía algo que. Haciendo losas. Después con losas así. Esto. Lo que pasa. No sé para qué sirve. Esto ya lo investigaré. Porque no se explica muy bien el libro. Lo siguiente sería esto de los Ore Berries. Y esto dice que sirve para mover ítems. Es decir. Sería un bloque azul y redstone. Así que he cogido estas bolas. Vamos a coger. Y vamos a hacer seis. Y esto. Más esto. No. Más redstone. Vamos a hacer dos por ahora. Nos daría. Esto. Y si yo tiro aquí. Esto. Vale. Pero aparte también dice que si yo pongo esto. Y una bola de slime. Espero que sea lo que estoy pensando. Perfecto. O sea. Yo vengo por aquí. Y me sube. Podemos quitar las escaleras y poner esto. En cuanto le pillo yo el truco. Porque la verdad que es un poco raro. Pero. Mirad. Mola mucho eh. De hecho. Si yo cojo esto. Y lo pongo. En vez de las escaleras. Como. Como se pueda subir bien. Ya tenemos aquí algo. Y también he leído que. Crecen mejor. Estando. En completa. Oscuridad. Así que hay que tener cuidado. Porque nos van a aparecer bichos aquí. Pero bueno. Todo sea porque crezcan. Mejor. Estas cositas. Vamos a poner aquí. Otra antorcha. Porque a ver. Queremos que crezcan. Pero tampoco queremos quedarnos a oscuras totalmente. Y lo que iba a hacer yo. Era. Poner esto. Vale. Me quedo. Me quedo aquí. Uy. A lo mejor con dos. Pero bueno. No. Era así. No. No era azúcar lo que se necesitaba. ¿Qué era entonces? Esto es igual que el azúcar. Punch y stick. Vamos a ver. Pum. Esto. Vale. Ponía que era con azúcar. Pero bueno. Lo habéis visto vosotros. No estoy loca. Esto. Que va a servir para. Ah. Vale. Pues. Es como. Una trampa. Vale. Pues esto hace daño a los enemigos. Algo nuevo. Perfecto. Y vamos a ver. Lo siguiente sería. Esto. Vale. Esto. No. No es la adquisición. Sino que aquí te explica que. Vamos a empezar con lo que sería. El smelting. Y dice que vamos a necesitar. Todos. Los metales. Cocinarlos. Esto ya lo hemos hecho. Perfecto. Y ahora. Con esto podemos hacer. Un smelting controller. Así que vamos a empezar haciéndolo. Y para qué sirve esto. Pues no tengo ni idea. Seguramente lo tenga que cambiar de sitio. Y darle un orden adecuado. Pero eso ya lo veremos más adelante. Y esto dice pues. La mejora de los libros. Porque. Mejor el libro. Pues mejores y todo eso. Y a ver. Si yo cojo una botella y estoy este pico. Hago un collar. Si yo cojo esto. Este ojo no lo tengo. Me falta la bala de blaze. Podría hacer esto. Esto si lo puedo hacer. Ah no. Me falta el pico. Y para el pico. Todavía no lo. No sé cómo se puede hacer. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Pero no sé para qué sirve. Es decir. Esto lo experimentaré yo. En un mundo que tengo en creativo. Esto tampoco sé para qué sirve. Viajero. No tengo ni idea. Esto. Es que me falta el pico. Para hacerlo. Así que tengo que aprender. Cómo se hace el pico. Y ya no hay nada. Entonces. Este libro. Tiene un crafteo. Que es una. Plank pattern. De estas. Y una. Un papelito. Así que hacemos un papel. Ponemos esto aquí. Ponemos una de estas. Solo una. Y lo cogemos. Y ahora ponemos uno. Para mejorarlo. Y ya tendríamos dos. Por ahora este lo dejamos. ¿Cómo seguiría? Vale. Voy a ir traduciéndolo. Bienvenido a la segunda edición. De materiales. De materiales y tú. La guía de materiales y habilidades. Sin estas. Sin estas páginas. Con detalles. No. Con estas páginas. Con detalles. De todo lo que sepamos. Sobre herramientas. Modificadores. De materiales y materiales. Tiene un detallido breakdown. De todo. Lo que se sabe. Y un poquito. De cosas que no se saben. Mentiras aquí. Mentiras. O sea. No sé. Serán mitos o algo así. Y. Dice que es una copia mágica. Dice que se va actualizando. Y que miremos al final. Porque puede que añadan cosas nuevas. Aquí dice que el pico. Es una herramienta de minería. Y es el método más sencillo. Para picar. Piedra y otros ores más duros. Es un. En la clase es. Una herramienta de precisión. Y es efectiva. En piedra. Roca. Ores. Y metal. Y pues hace falta. La cabeza de un pico. Un tool rod. Lo que sería un palo. Y el tool binding. Que no sé cómo se hace. Que ya lo aprenderemos. Aquí explica un poco todo. La pala. El hacha. Esto no sé lo que es. Se supone que es una mezcla entre hacha y pala. Esto estaría guay hacerlo. Tiene que estar un bien. Y aquí hay distintos tipos de espada. Esto es una sartén. Una sartén. Esto es un cartel de battle scene. Esto es un chisel. Un martillo. Un hacha para atacar. Una pala. Bueno pues esto por ahora no tengo mucha idea. Y a ver. Hay veces que depende del metal. El material te dice. Reinforcer. Stone bone. ¿Qué quiere decir reinforcer? Pues que te da el 10% de. El 10%. A ver. ¿Cómo lo digo? Lo entiendo. Pero no sé cómo traducirlo. Que puede que. Tiene un 10% de probabilidades. Por nivel. De no usar la durabilidad. Es decir. Que puede que no se gaste durante. Si tú tienes un arco. Reinforcer. Pues si lo tiras 10. 100 veces. De 10 veces. De las que la tires. No se va a gastar. No va a contar como si lo hubieses usado. Stone bone. Quiere decir que. Que picas más rápido. Pero hace menos daño. Jacket. Quiere decir que. Cuando la herramienta ataca. Hace más daño. Pero mina más lento. Retible. Dice que tiene. Un modificador extra por pieza. Y Dusty. Que a veces. Cuando piques con eso. Pues va a hacer que. Salga comida. De lo que piques. O quites. Y dice que. La madera aparece en todas partes. Y bueno. Pues eso. Aquí habla de la piedra. Del hierro. Del pedernal. Del cactus. Del hueso. De la obsidiana. De alumite. Que esto no lo he encontrado todavía. Dice que es. Que es no común. Esto es netherrack. Blue slime. Esto no es una. Bola de ender. Bueno. Estos serán los slime que nos encontramos arriba. Estos son los slime verdes. Los normales. Y ahora esto. Me faltaría uno. Pero yo creo que lo puedo hacer con un azul. Necesito tierra y arena. Si cojo arena. Tierra. Y pongo esto así. Me lo da azul. Pero bueno. Yo creo que no pasa nada. Y esto si lo pongo aquí. Que tarda en quitarse. Por favor que me lo dé. Y me lo dio. Menos mal. Y esto. No sé para qué sirve. Vamos a ir. Para adelante. A ver. Aquí lo tenemos. Y si lo quemamos. Vale. Nos da un. Un cristal. Vale. Sí. Nos da un cristal. Así que yo creo que voy a hacer aquí. Un horno. Si tengo piedra. Bueno. Tengo esto. Pero. Puedo hacer así. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y yo creo que. Voy a ir terminándolo. Es que me gusta mucho. La verdad que. Yo creo que esto iba a ser más rollazo. En plan. Buah. Esto no me gusta. Y por eso no había entrado antes en el mod. Pero la verdad que mola bastante. Y dónde está la antorcha. Y vamos a meter. Esto que hemos hecho aquí. Con madera. Porque el carbón lo tengo allí. De hecho creo que el carbón tengo aquí. Que lo metí. Puede que sí. Puede que no. No estoy muy segura. Y. No. No tengo carbón. Bueno. No pasa nada. El episodio lo voy a ir dejando por aquí. Es que. Sin darme cuenta. Me he puesto aquí. Hacer. 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 Y es que molaba tanto. Que es que me he enrollado. Y ya se ha hecho. Slime cristal. Vale. A ver. Vamos a seguir viendo aquí. Vale. Se quema. Nos da el slime cristal. Y ahora el papel. Esto sirve para hacer modificaciones. Aquí cobalto. Ardita. Malumium. Cooper tenemos. ¿Qué? Es decir. ¿Un lingote de cerdo? Un lingote de cerdo. Se hace con sangre. Hierro y esmeraldas. LOL. Pueden minar hasta la obsidiana. Hace daño a un corazón. LOL. Que raro. Vale. Si el negro es un diamante a un pico. Se hace más resistente. Te da 500 más de durabilidad. Y aumenta el nivel de minería al 3. He dicho que lo iba a dejar. Pero mola mucho. La esmeralda te da 50% más de durabilidad. Y te incrementa el nivel de minería a 2. Y resto. Ah. Aumenta la velocidad. Si tú le pones. El 50 de resto no es el máximo. Si tú le pones un pico de hierro. El 50 de resto. Va tan rápido como uno de hierro. Y esto hace que se auto repare. No sé lo que es. Esto es lava. Lo mola mucho. Ah vale. Así se hace esto. Con piedra mojosa que tenemos. Esto se hace así. Que no tenemos. ¿Qué hace esto? Taña de suerte. Lo mola mucho la verdad. Y me va a gustar por lo menos a mí. Espero que a vosotros también. Nos va a gustar mucho este mod. Y la verdad que no me arrepiento para nada haberlo metido. ¿Se puede meter una manzana de nod? No sé para qué. Esto ya lo veré más detalladamente. Y esta cabeza que hace. Bueno pues. Yo voy a hacer ya el último libro y todo. Solo ya por tenerlo. No es por otra cosa. ¿Cómo se hacía el libro? No. El otro libro. Es decir. Este. ¿Cómo se hace? Se hace con. Una de esta. Y papel. Y si yo lo pongo aquí. Me da este. Si yo lo pongo aquí. Me da el negro. Y el negro. Ah. Me da el azul. Lol. Hay más de los que creía. Yo creía que solo había. Estos. Pues nada. Voy a hacer todos los libros que haya. Ya solo por tenerlos. Negro. Azul. Ya no hay más. Y aquí pues. Todo es información ya. Y bueno pues. Yo esto ya lo dejo. Y ahora sí que sí me despido. Es que me he enrollado tantísimo. Y esto. No sé para qué sirve. Servirá para hacer alguna modificación a las armas y eso. Entonces aparte de los encantamientos le podemos meter más modificaciones. Y eso os mola mucho. Y pues la. Y se me ha olvidado hacer una cosa que tenía muchas ganas. Y os preguntaríais. Ostras. Os preguntaréis. Y os preguntaréis. ¿Qué es esa cosa? Creo que con esto se puede hacer. Es esto lo que quiero hacer. ¿Vale? Necesitamos. Peridoto. Un bloque de diamante. Uno de obsidiana. Y eso. Entonces necesitaríamos. Un dos. Tres. Cuatro. Uno dos. Creo. Cuatro para esto. Uno dos. Un bloque de diamante. Vamos a dejar un poquito de cosas aquí. Que esto es mucho. Y esto se usa para esto. Bueno. Uno de obsidiana. Y dos de oro. Uno dos. No. Cuidado. A ver. La obsidiana. Creo que no hay. En serio no hay. Pues yo tengo muchas ganas de hacerla. Y como ha salido al principio una explosión. Lo tenemos que hacer. Sí o sí. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Os acordáis de esta lava? Ya va a ser hecho la mina. Por más. No os preocupéis por eso. Pero aquí lo tenemos. Ha llegado el momento de hacernos el pico cheto. Y ya lo tenemos todo para hacernos el super pico. Y vais a saber por qué lo llamo super pico. Yo. Yo sé por qué. Vale. Se me ha olvidado hacer la gema esta. Venga. Se me ha olvidado una. Pero no pasa nada. Cogemos aquí otra. Y aquí está. Esto es así. Esto es así. Creo que era así. Y así. Y vais a ver por qué. Digo yo que esto es tan guay. Y todo eso. A ver. Si subo bien. Que se puede perfectamente. A ver. Aquí no. Vamos a aplicar algo arriba. Esto solo sirve para piedra. Pero bueno. Nosotros estamos aquí. Perfectamente. En lo de lo que le trae. Portes. Por ejemplo. Y bueno. Pues yo he hecho aquí una sala abajo. ¿No? Vamos a suponer que la quiero hacer más grande. No tiene ningún encantamiento. Y no estoy en creativo. De hecho cuesta quitar uno solo. La cosa es coger de la práctica. Yo ya se la he cogido. Porque tuve este mod ya. Y mola mucho la verdad. Es que sin querer he roto también esto. Y bueno. Pues esto es. El episodio. Al principio dije. Esto va a ser grande por la explosión. Pues aquí lo tenéis. Esto hemos hecho bastante. Hemos adelantado bastante. Sobre todo con el mod del Tinkers. Estaré buscando fuera de cámaras y todo lo que pueda. Y mirad. Es que hemos encontrado lo de los corazones. Es decir. No lo hemos encontrado. Sino que lo hemos conseguido. Que seguiré matando slimes. Hemos conseguido. Bueno. Hecho esta casita para lo del Tinkers. Hemos construido varias cosas. Hemos hecho todos los libros. Hemos hecho esto. Si nos ha muerto esto. Pero bueno. Como veis mola mucho. Así que. Hemos hecho muchas cosas. Yo espero que os haya gustado. Así que. Si os ha gustado. Like favoritos. Comentad. Espero que. No. Me he liado. Me he liado. Espero que os haya gustado. Like favoritos. Comentad. A mi me ha encantado. Así que. Espero que os haya gustado. Y si queréis que siga explorando más del Tinkers. Y todo esto. Pues me podéis ayudar vosotros. Y ahí te apoyadme con un like. Así que. Hasta luego. Chao.